El gobierno del encuentro, como lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio, ha estado trabajando desde que iniciamos porque el lanzamiento previo lo hicimos justamente en el Salón Francisco Pacheco de la Gobernación de Manaví. Como le dije, este recinto ferial contará con un puesto de vacunación por parte de la Coordinación Zonal de Salud. También hemos recibido el apoyo del Ministerio de Transporte y Horas Públicas a través de la ingeniera Fanny Farías, quien hizo gestiones con la empresa privada, con Canteras Boruscas, con Ciudad Rodrigo, para que nos facilitaran un material que fue solicitado por nuestro presidente y que también articulamos con el gobierno autónomo descentralizado a través del abogado Cosa, quien hizo las gestiones para que las bolquetas estuvieran recabando el material y luego ingresándolo acá. Esas cosas hay que rescatarlas porque esto es un trabajo de equipo, esto se trata de unidad. Vea, este gobierno es del encuentro, es de unir a todas las instituciones públicas y privadas para que se sumen. A nosotros como gobierno nos da mucho gusto que esté la cooperativa de ahorro y crédito Calceta, el gobierno provincial de Manaví, el GAT Puerto Viejo, o sea, todos estamos unidos en este proceso para reactivar Manaví, para reactivar Puerto Viejo. Creemos en las oportunidades y la Cámara de Comercio es una gran oportunidad. También Senel está trabajando con el alumbrado, todos ellos, el señor gobernador a través de esta jefatura política hizo todas, se han hecho todas las gestiones con nuestras instituciones, por eso es el aporte que se está haciendo como gobierno del encuentro, economista valeriano, con todas nuestras instituciones. También va a estar el BIES porque fue uno de los pedidos de la Cámara de Comercio para que también el BIES esté atendiendo aquí en la Cámara de Comercio. Quienes quieran sumarse, que vengan, porque las oportunidades están aquí, en el recinto ferial de la Expoferia de la Cámara de Comercio 2020. Va a estar la policía con las patrullas, tenemos los carros, tenemos motorizados y también vamos a tener una ambulatoria que va a estar acá rotando todo el sector. También hemos pasado los oficios al ECU 911 para el tema de las cámaras de seguridad. Esto para decirle a la comunidad Manaví que se sienta cómoda y tranquila en venir a este recinto ferial, que venga a visitar la Cámara de Comercio del 14 al 18 de octubre. Además, que es importante que sepan los manavitas que el gobierno del encuentro está trabajando mucho por la seguridad. Tenemos nuestra mesa de seguridad y justamente estamos tratando estos temas para que seamos todos atendidos y tengamos esa seguridad de asistir, no solamente a la feria, a cualquier lugar de Puerto Viejo o de Manaví.